Eso nos dice, Chicha Ponce, la cumbia del pueblo, Samoz. Asombran a la esposa todo aquí en de las cejas, de parte de Víctor mi compadre. Vengan guitarras, esta noche, vengan guitarritas, la de perdóname para mi compadre Pancho esta noche. Para toda la raza de Lampa, Lampa Guerrero esta noche, creo que sí, vámonos, venga ese piadito ahí, de esta manera iniciamos esta noche. Les amo a mi compadre Juárez Iván de Saldón de Plastasquilla de la Bella, que quiero mucho Chasparrito, de parte de Marimar. Ándale que se vean los lágrimas, las cumbias. Las cumbias de mi pueblo, saludos a la Guardia de Luz. Venga, esa noche. Esta para mi compadre Juárez Contreras, de parte de Lisbeth. Vengan a Lisbeth, ¿sabes? Les saludo para Gerardo, en Ciudad Neza, de parte de Dino y Beatriz esta noche. Esta para mi compadre Petro y toda la raza. Allá en mi pueblo, la ola Puebla, mi compadre Pancho esta noche. La gente de Puebla, buenas noches. Bienvenidos, estás en Radio Fiesta Latina, ayúdense. Vámonos. Suena bonito, dice. Estamos iniciando con los dos de la banda que se conecta. Gracias a la banda que está compartiendo el video. Aquí quieres agradecer. El saludo para mi compadre Petro y la Chorro, de parte de Lisbeth esta noche. Saludos para la familia de Recomiendo, desde Tauco. Ándale, bonito, dice. Qué bonito que se está agregando la banda, eh. Gracias. Queríamos bendiga, amados, saluditos. Porque estamos complaciendo la banda, creo que sí. Sonido auténtico, esta noche. Toda la raza comadre. Alcanzamos que sea para toda la raza comadre. De parte de Oscarito Valera. Esta noche. El saludo, dice. El saludo para Tobé Gómez. De parte de la comadre. María Hernández, la comadre. Rompecita, sí. Bonito que se escuche esa noche. Sabor, sabor, sabor. Sí, señor. Son para todas las bandas. Buenas maravillitas. Gracias, buenas noches. Mi compadrito Juan Viveros. Ya se responde, no se reduce. Van cero a cero. A ver quién gana, compadre. Hagan puertas. Hola, cachorrito, saludos. Los partos de Raquel Morales. Ya llegó mi compadrito Memo, eh. Que no puede faltar a la transmisión. Mi compadrito Memo. Y la gente de Cocula Guerrero. Esa noche. Ya llegó mi compadrito el Memo. Desde Cocula Guerrero. Hoy con guitarritas. Esa noche. Venga, saludos, dice. Para la receta de San Cuello. Desde Ramos, Cejas. Mi compadrito Peter. La China, saludos a toda la banda. Su hominero. Ahí está para la China. Esa noche. Vámonos. El salud para Daniel Junior. Chuy. Estadona Cejas. Salud para toda la banda solidaria. Con procesador. Que dice. Saludos para toda la banda solidaria. Con procesador. Para la familia Ángeles. De Querétaro. Rock de parte del Pampu. Ahí llegó el pinche Pampo, eh. Yo nunca vino la segunda. Yo nunca vino la segunda. Fue una tiza. Esa para el bobo que se hace del baño en la cama. De parte de hoy. Salud, sino para los Snoopy. Magnéticos. Oscarito. De Semano. Y la banda que me faltaron, eh. Después de mi compadre Solito Strebo. Otra banda de León Americana. Mi cuadro Memo. Para mi corto, Roberto. Nos vamos manejando para Fresno, California. Manequen con cuidado. Esa vez maneja con cuidado, eh. Eso nos dice. Eso nos dice. Chucha con sed. La cumbia de mi pueblo. Sabón. Papá. Asombran a la esposa con corjiendo las cejas. De parte de Víctor, mi compadre. Vengan guitarras. Esta noche. Vengan guitarritas, eh. Donde, perdóname, para mi compadre Pancho. Esta noche. Para toda la raza de Guapa. Guapa Guerrero. Esta noche. Vámonos. Venga ese piadito, eh. De esta manera iniciamos. Esta noche. Esta por mi compadre. Jueves y bandas. Esta noche. Para el Sascrito de la Bella. Quiero mucho, Cheparrito. De parte de Marimar. Ándale que se vean los labios. La cumbia. La cumbia de mi pueblo. Saludos a la guardia del IUS. Buena. Esa no. Esta por mi compadre. Aún contrenas. De parte de Lisbeth. Bienvenida Lisbeth Rosales. Un saludo para Gerardo. En Ciudad Neza. De parte de Lina y Beatriz. Esta noche. Esta por mi compadre. Y toda la raza. Aliago y Pueblo. La Ola Puebla. Mi compadre Pancho. Esta noche. La gente de Puebla. Buenas noches. Bienvenidos. Estás en Radio Fiesta. Ayúdense. Vámonos. Suena, bonito, dice. Estamos iniciando con las botas de la banda. Que se conecta. Gracias. A la banda que está compartiendo el video. Aquí hay que desagradar. El saludo para mi compadrito. El cachorro. De parte de Lisbeth. Esta noche. Saludos para la familia de Gallardo. Desde Tampo. Ándale, bonito, dice. Qué bonito que se está agregando la banda. Gracias. Que Dios bendiga, amados y saluditos. Porque estamos complaciendo la banda. Creo que sí. Sonido auténtico. Esta noche. Toda la raza comadera. Acá somos que se para. Toda la raza comadera. De parte de Oscarito Madera. Esta noche. Sabo, dice. Esa es para Tomé Gómez. De parte de la comadre. Mario Hernández. La comadre. Rompetita, sí. Bonito que se escuche esa noche. Sabor, sabor, sabor. Sí, señor. Esa es para toda la banda. Buenas maravillitas. Gracias, buenas noches. Mi compadrito Juan Viveros. Ya se responde a Casa Dulce. Van cero a cero. A ver quién gana, compadres. Hagan puertas. Hola, cachorritos. Saludos. Por parte de Raquel Morales. Ya llegó mi compadrito Memo, eh. Que no puede faltar a la televisión. Mi compadrito Memo. Y la gente de Cucula Guerrero. Esa noche. Ya llegó mi compadrito el Memo. Desde Cucula Guerrero. Hoy con guitarritas. Esa noche. Venga, salud, dice. Para la receta de San Buencio. Desde Ramos, Cegas. Mi compadrito Peter. La China, saludos a toda la banda. Su hominero. Ahí está para la China. Esa noche. Vámonos. El saludo para la China.